La Concejalía de Tráfico y Urbanismo está realizando mejoras en diversas partes de la localidad. Una de las más espectaculares, sin duda, las del polígono de la de Esa Boyal. Además del panel informativo de localización de las parcelas y empresas mediante un código de colores, como ven, ese código se repite en las farolas. Además, de primera, mejora su visibilización para que no se la lleve ningún vehículo de carga al dar marcha atrás. Pero por otra parte, se han realizado también estos espectaculares paisajes pintados, que ciertamente dan ganas de detenerse a verlos. También se ha remodelado el Parque de San José. Con mejoras en la decoración y riego por goteo, así como algunos de los parterres de la calle Romo.